¡Hola a todos! Acá en MasamuneTV. Bienvenidos a un nuevo episodio en el X-Play del Monster Hunter 4 Ultimate. El día de hoy tenemos que ir a cazar un tigrex pardo. ¿Por qué? Principalmente porque el maestro está desarrollando un arma para proteger Dundorma y para hacer esa arma necesita unos minerales de Montecielo. Entonces nos ha encomendado a nosotros ir a ese lugar y deshacerlos del tigrex pardo para poder ir a buscar esos materiales. Obviamente nos manda a nosotros porque somos los expertos así que tenemos que aperrar, apechugar o como quieran llamar. Y vamos acá con la encargada. La misión se llama el rugido atronador. De nueve estrellas, ahí está. Vamos a ir a comer antes para ver si aumentamos el daño de nitro con carne y bebida. Oh no, puede salir gato desafortunado. No importa, no arriesgámonos. Si no me como un filete o una poción, no sé. Todavía me acuerdo del Freedom Unite que habían varios gatos que he cocinado. Aquí este cocina solo. Ah, me salió gato desafortunado. Ahí va a morir en la misión. ¿Cómo voy a quedar? Nos vamos nomás. Qué tanto curado y todo. Tanan, 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 tanan. Oh, me dejó para la goma. Por lo menos mi habilidad de tigrex me da el doble de... ¿Cómo se llama? ¿De filete? Cuando como filete me da el doble de estamina, así que no va a ser tanto. Aquí está el... El campamento. Vamos a dormir. Y después me como otro filete. Pero por lo menos saqué Felimpiro, que eso es lo importante. Nos comemos otro filete. A no ser que haya uno acá, no creo. No está el mapa, ¿no? Y quedamos Cachilupi. Vamos por el tigre, entonces. No, está, vaya. Según mi super armadura de tigres que tiene detectar, está en 5. Kelby, dame jugueto. No, me dio verde. Pensé que daba de otro. Tú, dame rojo. No se me tiró el tiro, no se me tiró. 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 Cuidado Bueno, el grito del tigre Pardo es súper poderoso Ah, que atrapado Y lo ideal es colocarse A sus costados para que no No le llegue Vamos, Shepi Igual me hace harto daño Voy a tener que tomar mi poción Máxima Obviamente por hacer de mi super combo En la cara Me voy a poner de lado, si no no me voy a poder pegar Se ha atacado un poco Ahí tengo mi poción máxima lista Por si la hermosa Maldísimo Eso pasa cuando uno queda atrapado en la orilla Y ya Muerte Y no alcancé a tomarme mi poción máxima Qué hermoso Ah, ya perdí Falimpiro, ¿no? No, todavía lo veo Ven, tengan mucho cuidado con el rugido del tigrex Pardo Y no lo marqué Uy, estoy haciendo todo mal Me osa esto, güey Mira las otras basuras chicas Se arrancan Ya, que ruge, que ruge Ah, justo le ajustó la roja Con el ciro rojo De la cara A ver si le pongo Aprovecha tú Cinco minutos de fama Obviamente Obviamente Su carita Infeliz Se me ha acabado el jugo rojo Pero, ¿cómo? ¿Cuándo ha dicho? Déjate de comer Tú, ¿qué? Ah, se fue Ahora aparecen estas basuras chicas Esto me da jugo rojo Van a servir aquí Voy a afilar Ya le rompí la cabeza Míralo Qué gracia Basura chica esta ¿What? Un ceregios Guau ¿Qué es lo que debe faltar? ¡Baldito! ¿Por qué se ven a meter en una pelea tan peligrosa? Este es el nuevo débil yo ¡Ah, necesito un poquito rojo! ¡Baldito! ¿Dónde está? ¡Uuuh! ¡Aaah! Yo sabía que me iba a pegar ¡Aaah! 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 Me pasó grande ¡Ese ataque al Hulk! ¡Qué desgraciante! ¡Aaah! ¡Aaah! Pero cómo Nada de jugo rojo Mira, no le puedo sacar a nada A jugo rojo Pero cómo Esta cagajita Ah, al fin No es para esa hora que me rebotara No No Roda a Sefri, roda a Sefri Me veo un colazo Suerte, suerte, suerte Qué hermoso ese gol Pero mala la combinación No veo nada No veo nada Ah, maldito esquizofrénico Me dio un brillito Ah, llegó a la tigre Pero voy a ir a matar a Longhi Este lo va a bajar para después por Longhi Vamos a por el Seregios A ver si le corto la cola Hermoso 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 Disidente Seregios Disidente Como el loco de calle 13 Arañadora Arañadora Y voy a afilar Y voy a afilar Te juro que eso Voy a tratar de botarlo Oh, pensé que estaba lo suficientemente lejos Igual con el jugo blanco me muevo más raro Pero no, no, no Vamos a sacar un poco Vamos a sacar un poco Arranco Ah, va a morir juntito con el Seregios Que lindo Ah, está Me bordeó Iba el jugo blanco Ahora é Blanco No, no, no De aquí no salí, de aquí no salí Tigres Oh, me va a cambiar de mapa Oh, que desgraciazo Va a ser una super combinación en la cabeza Y se va a ir al demonio Adiós, Tigres Fue un gusto conocerte Igual la vendí al principio Agarra Tigres Coraza Coraza Ahí hay unos de estos minerales dorados que se ven acá Salen amuletos raros y armas de excavación Así que siempre aprovechan de farnear estos doraditos Pero estamos en rango alto Así que no me va a dar nada Oh, no le rompí el cuerno al cereje Eso me falta Pero a este lo hice ir a completo Mira, a ver, ¿qué dan esto? No, rango alto no dan nada extraño No, unos lentes de cereje Podrían ser Cortador Casi no me dio nada de cereje Un armita Estas son las espadas de gastar Ahora las voy a guardar por secas Son esas que tienen Elementos de dragón Que a veces uno les coloca cristales de tierra Y esos ítems de bicho Y uno las va mejorando Y tienen una gran cantidad de ataques de dragón Pero a mí no me gusta Me gusta la espada corta Lo más que peca 700 Oh, me quiere hablar el El gran maestro Me alegro de verte Estamos haciendo progresos Pasito a pasito Y eso es bueno Gracias a tu esfuerzo Se han reudado el suministro de mineral Has hecho feliz a mucha gente Ahora tu siguiente tarea Necesitamos perfeccionar el aniquilador Así que así se llama el arma principal Que instalaremos en la caseta El aniquilador Mish Ahora es un ginoga estigio O sea, un sinogre, perdón No van a saltar a alguien ahí Si es ginoga es lo mismo que sinogre Ahora soy el rayo de esperanza Me cambian la música Esto se colocó más emotivo Bueno chiquillos Ha llegado el fin de este episodio Eliminamos a un ceregio nuevamente Y a un tigre En el próximo capítulo Para poder terminar Terminar, perdón El aniquilador Vamos a tener que eliminar a un Sinogre estigio Y lo más probable Que también salga otro ceregio Así que nos vemos pronto Cuídense Ya queda La P para terminar la historia del juego Chau 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 Chau